Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo por fin el vídeo de las decepciones y digo por fin porque es que tarda un montón en hacerlo porque no tengo tiempo y cuando tengo tiempo hay un montón de salió en mi casa y no puedo grabarlo. Así que por eso tenéis el post en el blog justo aquí debajo por si queréis leerlo y yo supongo que muchos de vosotras ya lo habréis leído. Pero bueno, para el que no me siga por el blog, aquí está el vídeo. Hoy os voy a enseñaros productos y cosas que no me han gustado, bien porque no han cubierto mis necesidades, porque no han cumplido las expectativas, ya que se hablaba muy bien de ellos y yo cuando lo he probado pues no he visto ese hype, ¿vale? No he visto esas maravillas en mí. O también a lo mejor no me gustan porque no sé usarlo, así que si queréis me podéis dejar en comentarios pues truquillos y cosas de... o vuestra experiencia para que yo así pueda dar una segunda oportunidad y no acaben los productos en el fondo del cajón o en la basura. Este vídeo realmente es la primera vez que lo hago, es decir, vídeos donde recopilé productos que no me gustan. Pero en los vídeos de productos terminados, que os aconsejo que os recomiendo que le echéis un vistazo, sí suelo hablar de productos que no me gustan también, ¿vale? Porque lo que hago es recopilar cosas que he acabado y os hablo de todo en general, de lo que me guste y lo que no. Entonces si queréis ver reseñas un poco más negativas, pues en los vídeos de productos terminados seguro, seguro que encontráis cosas que no me gustan, ¿vale? Y que también son súper útiles porque, bueno, así nos ahorramos unas pelillas. Sé que algunos de estos productos son favoritos de muchas personas, pero recordad que este vídeo es totalmente subjetivo y que por eso voy a daros mis porqués y voy a explicaros por qué no me gustan. Además, os voy a dar también algunas alternativas de productos que sí que me gustan y son más o menos parecidos. Un producto que me han recomendado muchísimo, pero muchísimo, es la prebase de Guerlain, la que se llama Meteorites Perles, ¿vale? Esta que tiene como las pelitas dentro. Esta prebase se supone que alisa la piel, la deja mucho más tersa, corrige un poquito el tono de la piel, la ilumina, ¿vale? Y mil cosas más que se supone que hace. A mí lo único que me ha hecho es alisarme un poquito la piel, es decir, la textura como que la deja más suave, más homogénea, la textura de la piel es como más homogénea y más suave y la base de maquillaje como que fluye mejor y se extiende mejor por el rostro. Tanto en mi piel como en pieles un poquito más maduras, ¿vale? Porque la he utilizado con mi madre, también la he utilizado pieles un poquito más grasa que la mía, un poquito más recia, con muchos poritos, y sí que ha ayudado parcialmente a que la base se deslice mejor. Pero el tema de corregir el color e iluminar, que en la foto la piel se ve más bonita, pues la verdad es que yo no he notado absolutamente nada. Entonces, por eso no me gusta y por eso ha sido una decepción. Porque es un producto súper caro y del cual es que yo no le veo la gracia. O sea, me puedo poner prácticamente una prebase más barata y me hace exactamente lo mismo. Entonces, para alisar la piel hay muchísimas prebases, muchísimas baratas. El siguiente producto que voy a enseñaros es el Sesh Beat. De este producto había escuchado buenas reseñas y malas reseñas, más o menos al 50%. Entonces, bueno, lo que hice fue arriesgarme y me lo compré. Y la verdad es que me ha decepcionado un montón. Porque tengo otros top coat en mi cajón que me gustan muchísimo más. Como por ejemplo el Insta Drive de Sally Hansen y el Super Shiny de CND. A mí este top coat lo que me hace es que si se me descascarían un poquito la uña, ya se me revienta y se me quita como una pegatina. Y esto, con estos dos que os he enseñado, no me pasa. Con estos dos, use el laca que use. Yo normalmente uso las de China Glaze, Oppi, Kiko, Bushra también. Sí, con esas cuatro marcas yo más o menos con los que me manejo. Y con estas dos no me pasa. Con esto me dura más o menos una semana semi-perfecta la manicura. Hombre, yéndose un poquito siempre por el filet. Tengo que reconocer que yo al principio de utilizar el Seige Fit lo utilizaba mal porque ponía mucha cantidad. Pero muchos de vosotros me dijiste que había que ponía eso, una gotita de nada. Una gotita de nada y casi, casi, casi no rozar la manicura que tenéis de abajo y dejarla que se seque. Pero es que ni siquiera haciendo eso. Es que incluso peor. Porque la capa es más fina y como que me tira del esmalte para arriba y es que se me descascarilla. O sea, que no hay manera. Otro producto del cual tenía grandes expectativas porque había leído muy buenas reseñas. Es uno de los coloretes Photoready de Revlon. Este en especial es el tono Pinch, que es uno de los más claritos. Por no decir el más clarito. Es un tono melocotón, muy suave. Y me ha decepcionado a pesar de que lo he usado un montón. Porque eso, tengo que usar un montón para que se me vea. Y eso es que yo soy bastante, bastante blanca de piel. ¿Vale? Muy blanca. Yo ahora mismo llevo la NC15 de la Studio School de MAC. ¿Vale? Un tono súper clarito. Y para que esto se note tengo que poner un montón. Aunque el acabado es tipo polvo. Es decir, no deja la piel grasa. Si pongo mucho, claro, al ser acabado polvo se me empiezan a ver todos los vellitos de la piel y se me va quedando acumulado. Entonces es un rollo. Porque tengo otros coloretes en crema que me van mucho mejor. Lo que sí me gusta de este colorete es cuando hago fotografía en estudio, profesionales y eso, que lo he usado más de una vez. Deja la piel muy jugosa. ¿Vale? Con poquito que ponga, deja la piel muy jugosa porque tiene micropartículas muy pequeñitas. Pero para el día a día, para salir, para que me dure el colorete una jornada, esto no sirve porque hay que poner un montón. Así que yo para pieles más morenas que la mía, la verdad es que no lo recomiendo. Para pieles más blancas a lo mejor sí, se nota un poco. Pero es que, de verdad, es ponérmelo y es que no se ve, no se ve. Como alternativa, pues os pongo los de Bourjois. Que los de Bourjois sí que me gustan un montón, ¿vale? Estos que vienen en las cajitas pequeñitas. De estos tengo cuatro, tenéis reseña en el blog. Ahora mismo llevo uno en un tono rosita. Y estos sí me duran un montón de tiempo he puesto. Y es igual, es acabado polvo. Aunque es en crema, es acabado polvo. Y también los que me gustan un montón son los de Isla Masca, ¿vale? Este es el tono Cigomatic. Este al principio quedan un poquito más jugosos. O sea, cuando tú lo vas aplicando se quedan como... Se notan más grasientos. Pero igualmente se quedan acabados polvo. Y si lo sellas con polvo, te dura un montón. Y la verdad es que no he notado ni... En ninguno de los dos, de estas dos marcas, no he notado que marquen excesivamente los poros. Al revés, como que los disimula un poquito. Así que yo me quedo con esto. Otro producto que creo que me ha ido mal simplemente porque, bueno, pues no me va bien por mi tipo de piel. No porque considere que es un producto malo. Es el Primer Potion de Urban Decay en el tono Etienne. Esta prebase tiene un tono muy amarillento. Por lo tanto, para gente que tenga los párpados muy oscuros o al revés, lo tenga muy clarito y se le vean las venitas, pues viene muy bien porque iguala totalmente el tono del párpado. ¿Qué pasa? Que en mi caso, a mí todas las prebases o sombras en crema con pigmento amarillo, ¡guau! Me resecan los párpados muchísimo. Me pica. Sobre todo la parte intenda me empieza a picar muchísimo. Incluso se me despelleja. Y lo peor de todo es que cuando me pongo una sombra en polvo se me cuartea. No es que se me cree pliegue grasiento en el pliegue, sino que se me... Como si fuera una pegatina, ¿vale? Se me levanta y se me raja, como si se me rajara el párpado. Y la verdad es que queda feísimo. Entonces yo lo que he estado haciendo con esto es ponerme, primero, contorno de ojo, bastante contorno de ojo, y cuando todavía no se ha absorbido del todo, me pongo la prebase. Entonces como que se me queda el párpado más hidratado. Y entonces sí. O también lo he estado utilizando con sombras en crema, que normalmente son un poquito más emolientes. Entonces sí, pero si me lo pongo solo, o me lo pongo con sombra de ojo, a mí no me funciona. Voy a enseñaros ahora dos productos que no los considero malos en absoluto. Al revés, los considero unos productos muy buenos. Pero el problema que tienen, y por lo que me han decepcionado, es por el envase. Considero que estos productos en otro tipo de envase, yo los compraría y los usaría muchísimo más. ¿Vale? Aunque bueno, os voy a ir explicando. Uno de ellos es el Push Up Liner de Benefit. Y el otro es el Benetín de Benefit. Yo este producto lo adoro. Me encanta. Es más, ya lo tengo casi gastado. Lo he usado durante toda la estancia Erasmus, día tras día, para todos los días, para los labios, para las mejillas. Yo considero que no hay mejor tinte que este, y colorete más duradero que este. El Push Up Liner, el producto en sí, es buenísimo también. Yo no he notado en especial que se me emborrone demasiado el eyeliner, ni que se me caiga a trocitos, como si he escuchado en alguna que otra reseña. En mi caso, a mí, eso no me ha pasado. Pero el problema es el envase. El envase este, con la puntita de goma, a mí no me resulta ni cómodo, ni práctico, ni para hacerme delineados diferentes, como pone la marca que hace esto. A mí, si utilizo el aplicador este, me salen rabillos y me salen delineados muy gruesos. Y yo, la verdad, vamos, no suelo utilizar este tipo de delineados para salir a la calle. A mí me gustan los delineados finos, más elegantes, más sutiles, y con esto a mí no me sale. Y yo creo que no soy demasiado torpe para hacerme el rabillo. Así que, yo, para personas que simplemente se delinean el ojo y no hacen rabillo y les gusta el delineado gordo, sí lo recomiendo. Pero para personas como yo a lo mejor que les gusta ya hacer un rabillo más largo, más finito, a mí no me sale. Y le he dado muchísimas oportunidades. Y la verdad es que no me gusta, no solo por eso, sino porque se ha vendido una cosa que yo considero que no es cierta. O sea, esto se ha vendido como para personas que les cuesta hacerse rabillo. Y a mí, ya os digo, que a ver, no me estoy echando flores, pero creo que los rabillos no me salen medianamente bien. Y que con esto no me salga es como un poco frustrante. Entonces, bueno, el producto es bueno, lo que es la crema, el gel, está muy bien, pero el envase a mí no me ha convencido. Y le pasa lo mismo al Benetín. Si el Benetín fuera tipo rolón, sería mucho más cómodo. Pero el envase este, que además de cristal, que como se caiga, adiós, esto de estar con la cosita esta, es que me da un montón de pereza. Me da muchísima pereza. Yo, si yo soy sincera, desde el principio, desde que me lo presentaron, porque esto me lo mandaron gratuitamente, yo no confié mucho en lo que prometía. Pero, con la cosa de, bueno, María, a lo mejor te equivocas, pues dije que sí y acepté la colaboración. Bien, esto para el que no lo conozca, porque esto no lo he sacado yo en ningún vídeo, porque no lo he sacado por eso, porque me ha parecido un producto un poco timo, la verdad. Lo sé sincera. Pues esto es lo que es un sistema de limpieza. Esto es lo que hace es vibrar. Tienen aquí como unos pelitos de silicona, que esto es lo que hace es vibrar y se supone que promete sacarte la suciedad de la cara hacia afuera, ¿vale? Simplemente con la vibración. También tiene un modo masaje, que es exactamente lo mismo, o sea, vibrar. Una vibración un poquito más suave, que sirve, por ejemplo, para ponerte las cremitas, para que como que la piel lo absorba mejor. A mí esto no me ha hecho absolutamente nada. Este es el, creo que es para pieles normales sensibles, o algo así, y esto a mí no me ha hecho nada. Me lo mandaron como a finales del 2013, puede ser a finales del 2013, y lo estuve usando así de modo seguido durante más o menos 5 meses, no me acuerdo, de 4 a 6 meses, es que no lo recuerdo bien. Y dejé de usarlo porque no había ningún cambio en mi piel. Ni mayor elasticidad, ni mayor luminosidad, ni las líneas de expresión más suaves, pero bueno, yo tampoco es que tenga muchas líneas de expresión, ni menos puntos negros, porque tampoco tengo muchos puntos negros. Vamos, nada, es que pasarme una esponja con Jack, y esto es lo mismo, o incluso menos. Vamos, que esto es lo que hace vibrar. Y a lo que yo puedo llegar es que mejore un poquito la irrigación del rostro, ¿vale? Y mejore un poquito como la circulación. Y eso te pueda hacer que se te vea mejor tono en la piel. Pero que esto te quite la suciedad con la vibración solamente, me parece un poco engañabó. Sinceramente, si tenéis la piel como yo, no tenéis, yo que sé, tenéis 20 años, 25, los que sean, sois jóvenes, tenéis la piel bien, esto nos hace falta. Es más, y es que ni siquiera considero que en piel es madura esto funcione, ¿vale? No quiero meterle más mierda al producto porque parece que que me han pagado para que hable mal de él. Bueno, ya por último os enseño un producto que yo creí que os lo había enseñado antes porque lo nombré en el favorito de 2012 como que había un producto de Deval que no me gustaba, pero mira, al final no lo he enseñado ni no sé por qué. Y eso que fue en el 2012, pero bueno. Es la vaselina desmaquillante de Deval, ¿vale? Lo que no me gusta de este producto, aparte de que tiene un montón de parafinas y aceites minerales, cosa que yo intento evitar en los productos de cosmética y maquillaje, en lo que me es posible. Lo que no me gusta es lo que se tarda en desmaquillar esto, ¿vale? Esto se coge un poquito, se masajea los ojos y después con un producto, yo qué sé, vease un desmaquillante, un agua micelar, una toallita, pues se quita. El problema, que es muy aparatoso, que es muy pringoso, ¿vale? Entonces, tener que utilizar dos productos para desmaquillarme es como, no tiene sentido. Utilizar esto y después utilizar un agua micelar, es que pierdo tiempo, pierdo producto, a mí me gusta que las cosas sean prácticas y rápidas. Entonces, esto, si me lo tengo que quitar después con un agua micelar, pues no. La verdad es un producto bueno, es un producto que es muy efectivo, lo que pasa que, por ejemplo, para productos resistentes al agua, como los delineadores o las máscaras de pestañas, es efectivo, pero hay que estar un rato, ahí, y dale, y dale, y dale, y dale. Volvemos a lo mismo, se tarda un montón. Se desmaquilla muy bien, tanto la parte de adentro como la parte de fuera, y no pica, ¿vale? No pica, al menos a mí no me ha picado, y yo los ojos, la verdad, los tengo medianamente sensibles. Así que a mí esto no me ha picado. Producto bueno, envase, un poco guarro, un poco antihigiénico, y el hecho de que tenga que utilizar otro producto para quitarlo, es un poco relativo, porque esto con agua no se quita. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya servido el vídeo, y bueno, aunque ha sido a lo mejor un poquito crítica, un poquito dura con estos productos, creo que también ha sido bueno, porque os he dado mis por qué, y no he dicho que son malos, porque son malos y punto, ¿vale? Entonces, bueno, espero de verdad que os haya servido, espero vuestros comentarios, ¿vale? Por si les puedo dar alguna segunda oportunidad, o simplemente para que me contéis vuestra experiencia, porque no todas tenemos el mismo tipo de piel, no todas tenemos los mismos tipos, vamos, los mismos gustos, y este vídeo cuanto más contenido tenga, de más utilidad, le va a ser a la gente que lo vea, ¿vale? Tanto a los que me seguís, como a los que no me seguís, y buscáis el vídeo, y os aparece. Pues nada más, un beso enorme, os espero en las redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo.